La guía que los va a acompañar durante esta visita. Comenzamos en este patio para presentarles al padre Fray Antonio Martín de Jesús, quien fue un deliciosa franciscano que nace en Valencia, España. A los 26 años de edad, él decide evangelizar el nuevo mundo durante 43 años. En el tiempo de evangelización llegó a fundar colegios, uno de ellos es conocido en Guadalupe, Zacatecas. El otro es conocido también como Cristo Crucificado Guatemala, y si bien se menciona que cuando él llegó a este convento, solamente llegó a ser el guardián en la fecha 1683. Cabe recalcar que a este religioso es a la persona que se le atribuye a los famosos árboles, que dan una característica de espinas en forma de cruz, que más adelante vamos a poder conocer. Cualquier duda o pregunta que tengan, con toda confianza la pueden hacer conmigo. Mantendremos el orden y el silencio, ya que el lugar todavía sigue en función por una orden franciscana. Cualquier fotografía o billetes que gusten tomar, se puede ir haciendo durante la visita, ya que no vamos a regresar sobre las mismas instalaciones. Repito, mi nombre es Sarai y voy a ser la guía que los va a estar acompañando. Si me permiten, quiero que me acompañen y los lleve a la siguiente estación. Vamos a pasar por este lado. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 Nos acercamos hacia la reja, por favor. Gracias. 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 Muy bien. El objetivo principal es que ustedes se puedan acercar a la reja para que vean los famosos árboles con sus espinos con sus espinas con sus espinas en forma de cruz. Y bueno, quiero comenzar a explicarles, ya que justo hay una leyenda que los trailers nos cuentan, comienza en 1797, donde un rejejo franciscano conocido como Fray Martin, al que vimos en el inicio de la cita, Más que, al final, en el rejejo franciscano y la rejejo franciscano en la Cisina de las Mundo de los bambinos. Y, a cabo, la fe, en los delegados de la Cisina de la Cisina de la Cisina de los Bambinos, la cita, la cita, la calcina, la cita, la cita, la cita. completa. Como ya he explicado, cuando llega esta maturación, todas estas esquinas, después de cortarlas, las mandan a hacer recuerdos para que llegue a la tienda de este convento. Cuando nosotros terminamos la minta, yo misma les voy a indicar dónde está la tienda. Si les interesa, ustedes pueden adquirir sobre de ella. El último dato que les quiero comentar es que los árboles no tienen un nombre específico, sino solo una clasificación. Vienen del buisache o del amimos. Como explico, es una clasificación que se le da al árbol. Ya el nombre común es a través de la gente llamarlos árboles que dan esquinas en forma de cruz. Este es un nombre común por obvias razones como ustedes ahora ya lo están viendo. Muy bien. Y bueno, como les comentaba, nosotros no vamos a regresar sobre ninguna de las instalaciones. Yo espero que ustedes se hayan acercado a observar las esquinas o tomado alguna fotografía, ya que seguiremos avanzando para mostrarles más partes que tienen con vento. Ya estamos de lado izquierdo, al izquierdo que lo identifico yo, para seguir con mi Juan. Pasen por este lado, por favor. Adelante. Y este es el premio a frente. Sí, tíralo. ¿Plantó el bastón? ¿Plantó el bastón? Justo. Al que vimos y lo hacemos referencia principalmente para que ustedes lo vean justamente con el bastón al inicio, ya que como también vimos otro fray con el nombre similar, para que la gente pues lo identifique mejor. ¿Tiene escuchado una historia que había sido en San Francisco cuando estaba en el árbol que llevaba un templo y luego a Oso y 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 a Oso? Entonces, llevan el mismo a lo mejor por ser franciscano. ¿Puede ser eso también? Pasamos por aquí. 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 Llegamos a conocer Patio de Aguas, que es la parte final del acueducto. Todos los altos que nosotros vemos en Avenida Zaragoza llegan hasta aquí y sucede desde la fecha 1735. En el momento de que el agua atraviesa el acueducto, su primera conexión que se tiene es al depósito que tenemos aquí en la parte de enfrente, a través del canal, el agua bajaba y llegaba a estas piletas, que se podría decir era la cisterna de agua del convento. Este proceso continuaba cuando justo el agua pasaba a través de este arco para llegar al depósito del lado derecho, sería el último. A través de tubos de barro el agua corría hacia las fuentes de la ciudad. Estamos hablando de 60 fuentes, 20 internas y el resto públicas. Actualmente ya no funciona el acueducto y dejó de hacerlo desde 1900, cuando Querétaro crece, el manantial se descuida y tiene que cerrarlo. No nos vamos a olvidar de mencionar al mayor benefactor, el Márquez, llamado Juan Antonio Turrutia Llarana. Él es el que crea los 74 arcos que están por fuera del convento. Nosotros contamos un marco más, un arco interno, que es este que ustedes ven aquí en el patio y lo contamos como el 75, que es el último del acueducto, que está dentro del convento y que nos referimos a él como patio limpio. En este mismo patio les quiero mostrar los relojes de sol, pero necesito que se acerquen aquí a la parte del frente, por favor. De mi lado izquierdo, en lo alto de cada contrafuerte, se aprecian tres relojes de sol. Cada uno de estos relojes son para cada una de las estaciones del año que se encuentran de la siguiente manera. El primero que está del lado izquierdo, pues es la estación de primavera, el segundo es invierno, tercero es verano y el mínimo que falta es otoño. No se encuentra otoño porque hubo una época donde este lugar funcionó como cuarta militar, muchas partes se destruyeron y entre ellas el cuarto reloj. Su fecha se aproxima a 1300, cuando todos comenzaron a funcionar dependiendo a cada una de sus estaciones. Hasta el día de hoy solo se encuentra lo que funciona y es el de en medio. Repito, es invierno hasta diciembre, es cuando lo debo empezar a funcionar. Desde la segunda mañana a la segunda tarde, por decirlo, es el de en medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!